Desde Producciones Borda, vuelve tu grupo Enigma Estoy enamorado de una linda mujer Estoy enamorado locamente Vivir no puedo sin su amor Ella no se rechaza, ella no se que hacer Estoy enamorado de una linda mujer Estoy enamorado de una linda mujer Estoy enamorado locamente Vivir no puedo sin su amor Ella no se rechaza, ella no se que hacer Estoy enamorado de una linda mujer Estoy enamorado locamente Vivir no puedo sin su amor Ella no se rechaza, ella no se que hacer Estoy enamorado de una linda mujer Estoy enamorado locamente Vivir no puedo sin su amor Ella no se rechaza, ella no se que hacer Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor Te arrepentirás mujer a Dios que seas feliz Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor Te arrepentirás mujer a Dios que seas feliz Te arrepentirás mujer a Dios que seas feliz Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor Te arrepentirás mujer a Dios que seas feliz Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor Te arrepentirás mujer a Dios que seas feliz Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor 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 Te arrepentirás mujer por no aceptar mi amor